¡Vamos, vamos, vamos! ¿Sabes cómo van las puertas? ¿Qué pasa el valle? ¿Sí? ¿Qué pasa el valle? ¿Qué pasa el valle? ¿Qué pasa el valle? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! entonces podemos grabar en la carrera de colorado cuadra dominguez mando que habia jugado dos veces y las dos se las llevo allá en esa cuadradilla lo empiezan a pastorear y le buscaron un hombre para poderlo nombrar el vegas boy le pusieron aquel potrillo al azar y el bairro y su hermano y uni y jonito su papá cuando juega el vegas boy les gusta mucho apostar y cuando echan una hablada nunca se sabe enrajar y un saludo para toda la gente de Cervantes y rusia o zacatecas con pared el vegas boy le pusieron el vegas boy le pusieron en la escuela un compromiso amarraron con un caballo ligero de la cuadrada ni voy arreglan tierra y dinero arreglan tierra y dinero y en el carril del lindito ahí midieron terreno 8 de septiembre 8 de septiembre la carrera la mataron 12 cuadrada ni voy con el bolero llegaron caballo negra todo pueblo mucho dinero apostar y un saludo a la cuadra dominguez y pueblo del azar y un saludo a la cuadra dominguez y pueblo del azar y un saludo a la cuadra dominguez que hoy arrimaron y la camilla dormiente su dese las ventas llevaron aventurar su petrillo con el bolero con el bolero con el caballo 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 con el pできper quinto y no sufrido con el caballo con el caballo se사� 쿠... con el olvido de Palacio de Palacio Ganaron mucho dinero, Moreno y Elías Díaz, también Juanito el herrero A favor del Velasco, confiados en su ligero Y así suena privilegio mi primo Cuando tronaron las puertas, el Velasco les baló Y su corredor gordoño, en las riendas lo apoyó Y al llegar al tres cincuenta, al bolero lo blanqueó Y el Velasco ya se encuentra, allá en cañón descansando Su dueño Bayro Domínguez, contento lo está mirando Pronto volverán a correr Pero no sabemos cuándo Los de Cuadra Díaz Domínguez, ya se encuentran pez de cármigo Con un conjunto norteño, que ya les está tocando Cholito dice contento Que ahí de gas voy para rato